Bueno, pues estamos de regreso a través del podcast TV con José Moreno. Recuerde que estamos a través de la potente señal de cable multivisión, acá en Canal 3 Multivisión, el de los mejores eventos. Gracias a usted que nos está acompañando desde la comodidad de su casa, con su familia, a usted que está cómodo acompañándonos en este programa más, donde siempre tenemos invitados especiales para poder tener temas de mucha importancia para todos ustedes que siempre nos están acompañando. Vamos a poder interactuar siempre con el diputado Inés Castillo con respecto a los temas que tenemos para poder, pues, conversar y también hacer ciertas cuestiones. En dado caso, pues, las personas les interesa hablar de estos temas y si usted no conocía este tipo de temas, pues, dárselos a conocer para que usted sepa cuáles son los programas que también usted puede optar usted como ciudadano guatemalteco, pues, sin importar si está acá en Chiquimulí, en otro municipio, incluso, pues, hay proyectos, programas que pueden ser de beneficio para todos los departamentos de lo que es, pues, a nivel nacional. Diputado, pudiéramos platicar acerca de lo que es el tema del apoyo que se le ha estado brindando a lo que son los enfermos crónicos a nivel departamental, cómo se ha estado trabajando, pero principalmente cómo se logró que los enfermos crónicos tengan una atención digna, se pudiera decir, con respecto hacia lo que es el sistema de salud. Bueno, ¿qué es un enfermo crónico? Un enfermo crónico es una persona que tiene una enfermedad incurable, como presión alta o hipertensión, diabetes, cáncer, insuficiencia renal y otros. Ya son las enfermedades crónicas, quiere decir algo que no se puede curar. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con los enfermos crónicos? Los abandona el Estado y, en algunos casos, hasta la familia. Lastimosamente lo tengo que decir, pero a veces, en algunos casos, hasta la familia abandonan un enfermo crónico. Entonces, si tú tienes diabetes, tú eres hipertenso, si tú tienes insuficiencia renal crónica o tienes cáncer, ya solo estás contando los días para morirte. Y eso es una, para mí es una desgracia dentro de la sociedad. Pudimos revisar que el sistema de salud no tiene ni organizado, ni focalizado a los enfermos crónicos en el país, ni en Santa Rosa. O sea, el Estado no sabe dónde están los diabéticos, dónde están los hipertensos, la gente se muere por hipertenso, por un infarto o por un accidente al corazón, un derrame, como decimos comúnmente, porque no se reguló la presión. Que tomando su medicamento de la presión puede vivir los años que Dios le dé. Y si se controla los niveles de azúcar, puede vivir los años que Dios le dé. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no tienen el apoyo del Estado del Ministerio de Salud Pública y estos diabéticos terminan siendo, terminando una enfermedad catastrófica como insuficiencia renal, perdiendo la vista, amputaciones en los brazos, en las piernas. Entonces, es una tragedia lo que pasa en la familia guatemalteca, y no solo en Santa Rosa. Dada esa circunstancia, nos vimos en la necesidad de presentar una acción constitucional de amparo, el famoso amparo de los crónicos. Y lo presentamos en la sala regional mixta de Guilapa. Y el Poder Judicial nos amparó y ordena al Ministerio de Salud Pública que atienda y dice el amparo que los organice, primero que los identifique, que los organice, que les dé atención médica, que les dé medicina de calidad y que les pueda dar una educación y orientación como alimentarse saludablemente. ¿Verdad? Estos son los alcances positivos del amparo. En Santa Rosa se hizo una identificación de enfermos crónicos y llegaron a los 17.000 y de ahí ya no pasaron porque se asustaron. Yo creo que hay más de 30.000. 17.000 y ahí se mantuvieron, ahí no más. Por favor, ya no busquen más porque vamos a encontrar más. Son 40 millones los que hay en el presupuesto del Estado del Ministerio de Salud Pública para Santa Rosa, para atender solo ese programa. 40 millones para contratar médicos. La clínica de enfermos crónicos debe existir en los centros de salud, en los distritos de salud. Debe haber un médico especializado atendiendo a los enfermos crónicos. Debe haber medicamento de calidad. Debe haber un equipo de laboratorio para hacerle sus laboratorios, sus chequeos médicos. Debe haber un psicólogo que los debe atender. Debe haber un educador que los debe organizar en un club y enseñarlos a, orientarlos como cuánto de agua deben de tomar, evitar aguas azucaradas, cómo se deben de tomar su medicamento, cuántos minutos deben de caminar diario. Eso lo debe hacer el Estado. Además, es una obligación constitucional y es un derecho humano a la población. Lo que pasa es que en Guatemala estamos acostumbrados que no hay, no se hace, no se puede. Entonces, con este amparo logramos ese logro. Es una ley constitucional. Es una acción constitucional de amparo. Ahora, ¿quién lo puede quitar? Nadie. Absolutamente nadie. A pesar de que hay cinco alcaldes que están pidiendo al presidente de la República que quite este programa. porque dicen que por este programa van a perder las elecciones. Eso no tiene nada que ver con una cuestión electoral. Es una cuestión de derechos humanos. Es una cuestión de salud para la población. Pero bueno, como aquí todo cabe, y todo es posible. Estamos en Guatemala que es posible todo. Entonces, le están pidiendo que quite este programa. No se va a poder porque es una cuestión de carácter constitucional. Ya es un amparo que causó Estado. Entonces, en base a este amparo, el Ministerio de Salud Pública ha asignado, primero asignó 20, luego 30 millones, ahora 40 millones. Y si usted se ha podido cuenta, en los distritos de salud hay vehículos de doble nuevos. Maldad, DIMAX, ya hay equipo laboratorio en algunos centros de salud. Ya hay más médicos, más educadores, más enfermeras. Pero nos pudimos dar cuenta de que aún hay una resistencia a cumplir lo que el amparo manda. No compran el medicamento a tiempo, no están abastecidos en tiempo, si tienen un medicamento no tienen el otro. O sea, es como que están haciendo las cosas a regañadiento. No son los trabajadores. Aquí hay una cuestión de carácter político y algunos médicos de los distritos, jefes de distritos, como el de Guasacapán, el de San Juan Tecuaco, el de Santa María de Xihuatán, el de Oratorio y otros que se están prestando a cuestiones de carácter político, hacer que este programa no funcione. Ya están atentando contra el derecho a la salud de la población y esto ya es un derecho de la gente. El programa de enfermos crónicos es un derecho y yo le pido a la población, a la gente que nos pueda ver por este programa, que exijan que le den su medicamento y medicamento de calidad, que exijan que le den sus consultas. Si usted no puede ir a tener su medicamento, el Ministerio de Salud está obligado a llevárselo a la puerta de su casa. Mensualmente es el medicamento, es mensual. Y el medicamento debe ser completo. Si no, hagan denuncias públicas. Ahí por Facebook me pueden escribir en Messenger, me pueden escribir por WhatsApp. Ahí hay un teléfono donde ustedes pueden llamar y denunciar. La gente que tiene insuficiencia renal y necesita ir a UNAER. El Amparo los protege para que los lleven en una forma organizada al Ministerio de Salud y Previsión Social, porque para eso se llama Ministerio de Salud y Previsión Social. Los pueden llevar semanalmente, dos veces a la semana, a hacerse su hemodiálisis o su diálisis o su chequeo de diálisis. Entonces, son derechos que la población ya adquirió y hay que exigir que se cumplan. Yo conozco un caso de Guazacapán de dos personas que se murieron porque necesitaban ir dos veces a la semana de hacerse hemodiálisis y el Ministerio de Salud era un calvario que les pudiera proporcionar los vehículos que ahí tienen para ellos. Dios explicó que son para eso. E incluso hay un recurso para comprar buses, para poderlos organizar y llevarlos. Yo no sé por qué no han comprado los buses. Todos lo hacen lento, todos lo hacen así como que fuera dinero de ellos. Es un dinero del pueblo, del Estado y no ejecutan la plata. Entonces, es lamentable que todavía este tipo de acciones las estén viendo de carácter político, ya, que estén contando los votos en este tipo de acciones. Esto no puede ser que estén jugando con la vida de la gente. Mucha gente se muere porque no tiene los 500 que salen para llevar a su enfermo a Escuintla o del centro y norte del departamento. Los tienen que llevar a la Cruz Roja, a la zona 1 y llevarlos. Representa un día de trabajo, representa combustible, viáticos y el flete y el Estado no es capaz de proporcionarle un bus de los que ya están en el presupuesto que deben de comprar tres buses para atender a los 300 enfermos crónicos renales de Santa Rosa. Diputado, cuando se ven en el punto en el que algún puesto de salud no cuenta con el abastecimiento de lo que son todos los medicamentos que necesita un enfermo crónico, ¿qué puede hacer el enfermo crónico aparte de denunciarlo para exigirlo? que lo denuncie, que me lo denuncie a mí como diputado que con todo respeto quiero decir que soy el único que estoy preocupado en este programa. Acabo de ir a Santa María de Chugatán para empezar, llegué un viernes y pregunté por el doctor de distrito y me dijo una enfermera, mire diputado usted sabe que es viernes y el cuerpo lo sabe, o sea que el doctor anda de farra y el psicólogo igual no está. Quiero ver la productividad del psicólogo, 30 personas al mes quiere decir que una persona atiende en el día. Quiero ver el medicamento, hay un medicamento que es para la presión según los datos estadísticos del centro de salud del distrito de salud en el área de salud no había por eso no se lo habían dado y cuando empezamos a cruzar la información sí existía en bodega el área de salud entonces el problema es que habían dado la orden de llevarlo y hacía mes y medio que habían dado la orden que se había pedido hacía mes y medio señor 45 días y de Quilapa a Ixhuatán no llegaban los medicamentos y existiendo el medicamento en el área de salud y lo triste que la jefe de distrito no tenía ni control de eso ya o sea que de Quilapa a Ixhuatán 45 días para que haya un medicamento y de Changái China al puerto Quexal dilata 18 días un barco para que llegue llega más rápido un barco de China a Guatemala que de Quilapa a Ixhuatán los medicamentos es una vergüenza es una tragedia es algo de nunca acabar ¿por qué? porque el pueblo no se ha empoderado yo le pido a la población que se organice que exija que le cumple en su programa de enfermos crónicos y es un derecho adquirido tengo años de venir diciendo lo mismo de que la gente se tiene que organizar debe de irle a somatar la mesa al médico de distrito aquí el doctor Matul debe de responder a los intereses de la población y si el doctor Matul no tiene la capacidad no tiene la voluntad política que renuncie si el pueblo es el que le paga el salario aquí nadie está nadie tiene comprado el puesto que renuncie si no va a atender el programa de enfermos crónicos y los demás programas de la población pero aquí queja tragedia no hay medicamento para la presión no hay para la diabetes no hay esto no hay lo otro no hay laboratorio no hay médico y si hay no atienden entonces ¿quién me ayuda? nos organizamos ya hacemos valer nuestros derechos o esta gente sigue haciendo lo que quiere con los enfermos crónicos del departamento y del país son 40 millones 40 millones que no se han ejecutado que no hubiese recursos dijera yo miren tiene razón pues no hay dinero para eso claro que si hay dinero para eso nosotros lo aprobamos ¿tiene algún conocimiento de estas pocas personas? porque usted menciona que tiene un aproximado que son unas 30 mil enfermos crónicos del departamental sin embargo el ministerio tiene contabilizado alrededor de 17 mil imaginemos de que de estos 17 mil que tiene registrado el ministerio de salud fallecieran 5 en un mes y de esos 5 pues el ministerio de salud no tiene conocimiento preciso se ha conocido casos de que quizás algunos trabajadores del ministerio de salud también pudieran negociar con estos medicamentos porque se ha escuchado también de que hay personas de que no reciben el medicamento más sin embargo se tiene el dato de que posiblemente pudieran haber ingresado en bodega ¿qué acciones se toman en este caso? Sí, pero le voy a responder primero lo que decía de que alguna gente se ha muerto y no tiene información del sistema de salud porque no lo han visitado o no lo han atendido en Serinal se dio el caso en el reporte estaba que hacía 8 días habían visitado doña María Chinchía del Serinal y que le habían entregado sus medicamentos según el libro y cuando hacemos el cruce delante de ellos llamamos a doña María Chinchía contestó la hija y dijo señor diputado hace un mes se murió mi mamá desgraciadamente ya se murió mi mamá y el reporte decía que hacía 8 días le habían dado medicamentos y le habían atendido no, si esto es cosa seria pero si solo una golondrina no va a ser verana solo el diputado anda exigiendo esto no los alcaldes en vez de apoyar estos alcaldes que se creen dueños seamos de sus municipios los señoritos deberían de apoyar esta causa que es del pueblo que es de su gente que es de su pueblo ya deberían de exigir que se cumpla este amparo en vez de estarle pidiendo al presidente de la república que quite este programa ya en vez de decir no presidente es un gran programa nosotros lo vamos a apoyar en que podemos ayudar en que podemos un alcalde del departamento auxila a los enfermos crónicos renales que les paga un bus y lo lleva a una her uno de los 14 que es el de Chiquimulía y debo reconocerlo o sea porque voy a ponerme a hablar cosas que no son es cierto él es el único que paga un bus y lleva a los enfermos crónicos a una her y lo regresa eso lo deberían estar haciendo los 14 alcalde de Santa Rosa principiando porque el Ministerio de Salud sería lo obligado en orden por supuesto el Ministerio de Salud pública y previsión social para contarle que el ministro y el viceministro no supieron definir qué es previsión social o sea ni ellos están a jugador diputado hasta el momento con estos que se tienen en el registro existen hasta el momento trabajos para poder aumentar esta lista que sean más beneficiados mire es que yo a mi saber y entender lo que puedo percibir que deberían ya la lista fuera como por 30 mil enfermos crónicos y preocupante pues yo no quisiera que suba este número es preocupante porque deberían de haber menos enfermos crónicos pero aquí usted no ve por televisión ni por internet ni por facebook ni por redes que el Ministerio de Salud Pública esté orientando a la población cómo alimentarse aquí no aquí te invade la publicidad de que toma energizantes toma bebidas azucaradas trocrix nachos chetos hay uno que hasta la mano te deja pintar pasas tres días con la mano pintada de comerte el cheto ya y el Ministerio de Salud autoriza esos alimentos entonces ¿en qué estamos? ¿cómo vamos a arreglar el problema? si el Ministerio de Salud te está autorizando bebidas energizantes que están matando de infarto a los jóvenes ya la cantidad de aguas azucaradas de comida chatarra el Ministerio de Salud autoriza todo eso azulito verde y anaranjaito que ves en las tiendas el Ministerio de Salud Pública que es la dirección y alimentos del Ministerio de Salud Pública es quien autoriza toda esa comida chatarra que está matando a la población entonces ¿en qué estamos? por un lado gastando los millones en curar los enfermos crónicos o en mantener su medicina a los enfermos crónicos y por otro lado el Ministerio de Salud Pública autorizando la comida que está matando a la población y usted nunca ha visto un anuncio en la televisión que le diga cómo debe alimentarse que coma pacallas en huevo caldo de chipilín quilete huevitos en arroz eso nadie se lo dice pues coma verduras coma fruta bueno la fruta la industria la caña acabó con toda la fruticultura de la costa sur yo creo que a todos los palos de mango de pasta que quedaron los de zapote que venden a salir de Chiquemulía que por cierto son muy ricos es lo único que está quedando entonces aquí hay un verdadero descuido del estado un verdadero desprecio del estado hacia la población y no se ponen a pensar en la seguridad alimentaria en la salud de la gente en la calidad de agua que debe tener agua debe tener drenaje tratamiento de basura entonces son situaciones que como vamos a sacar adelante a nuestra población si no invertimos en esa dirección con razón somos el 80% de pobres un 30% de ese 80 un 30% está en pobreza que apenas come una o dos veces al día mal comidos vive con techos que se le llueven con piso de tierra y hay un 50% que tiene trabajo pero no le alcanza más que solo para medio comer las tres veces al día esto pues viene derivado hacia lo que es el programa de los enfermos crónicos verdad la falta de campañas que por parte del ministerio de salud pues se debería implementar a través de medios de comunicación para educar a la población y de esta manera poder combatir esos altos índices de todos los enfermos crónicos que se tienen no solo en Santa Rosa en Chiquimulía sino que a nivel nacional mientras tanto los invito para que nos acompañen a una pausa más regresamos con otro tema en el podcast TV con José Moreno a través de Canal Transmultivisión ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!